Carme cuando te venga, Carme cuando te venga, Carme cuando te venga, me la procura. Dime la tu que questa, dime la tu que questa, dime la tu que questa, si me enamora. Que te amado y yo y la, y y en Tell la mamá tu que se te lo fan falta. Que te amado y yo y la, y en Tell la mamá tu que se lo fan falta. Carme, Tell, lo bello m הס hija es siempre bueno, yo siento una mujer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!